Porque dentro de este gran paquete de modernización del Estado, que me parece que es muy necesario para este nuevo Chile, porque finalmente si vamos a hablar de una democracia nueva, inclusiva, hay que hablar de modernización del Estado, hay algo que también es muy relevante que tiene que ver con el control. Lamentablemente muchos municipios han sido caldo de cultivo para hechos de corrupción. Y en Chile tenemos el gran problema que inventamos una ley, pero nadie controla que esa ley se cumpla, no están las fiscalizaciones adecuadas, y eso, si lo miramos hacia arriba, yo creo que también es la base de todos estos delitos de cuello y corbata que han existido y que finalmente pasan más bien piolas. ¿Hasta qué punto los municipios se abren también a que se aumente el control en la gestión, en la medida que se pueda dar más autonomía? Absolutamente de acuerdo. Cárcel efectivo. Cárcel. Y no volver a ocupar cargo público. Ayer. Inhabilidad. Ayer en la asociación chilena hubo varias bancadas, nosotros compusimos una bancada independiente, más de izquierda, con alrededor de 15, 20 alcaldes, y pedimos a la asociación chilena aprobar un voto político, ni siquiera a través de consulta nacional, sino que aprobar un voto político para pedir una ley que condene con cárcel efectiva a los corruptos. Y además, a las autoridades y altos cargos públicos que hayan tenido hechos de corrupción, de cohecho, o no poder volver a ocupar cargos públicos de por vida. Inhabilidad. Inhabilidad. Lo que pasa en algunos casos, ojo, ya ha pasado en nuestro país, que son sancionados alcaldes, que después son diputados, diputados de la república. ¿Por qué la asociación les impedía volver a ser alcalde? Es inexplicable. Entonces, cuando los ciudadanos ven eso, cuando los ciudadanos defraudan por miles de millones, y se dan con clases de ética... Podríamos preguntarnos también por qué la gente la vota, porque si un alcalde está imposibilitado hacia el alcalde y en la elección democráticamente lo eligen diputados, ahí también tenemos que consultarnos nosotros como ciudadanos, ¿para dónde estábamos mirando? Porque también a nosotros los ciudadanos muchas veces se nos olvida nuestro deber de ciudadano. Pensamos en los derechos, pero se nos olvida nuestro deber, y nuestro deber de ciudadano es tener un voto informado. Yo estoy muy de acuerdo con Mauro en esto de subir las penas, porque también digámoslo como son, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero transparencia se ha vuelto una espada de amocle sobre las municipalidades. Te llenan de preguntas todo el día, y te arresto para ti, por ejemplo, la otra vez, por los derechos de aseo. Un particular nos pidió en los listados de toda la gente que debía derechos de aseo, y nosotros no se lo quisimos entregar. ¿Por qué? Porque era un estudio de abogados que quería cobrarle a los vecinos por pedirle la prescripción. Un negocio de un estudio de abogados que les manda una carta a una abuela que... ¿Un emprendedor? Que ni se le ocurra ni un estudio de abogados hacer eso. No, pero... ¿Cómo funciona eso? A ver, transparencia hoy día cualquier persona te puede preguntar lo que quiera. Y hoy día te... Estás todo el día respondiendo preguntas. Y hay algunos vivos que se aprovechan de esto, no solamente para la guerrilla política, a ti te preguntan, a ti, a tu atorzario, y a mí también. Están todo el día preguntando. Pero de repente te encontrás con que, oiga, quiero el listado completo de la gente que debe de los derechos de aseo. ¿Y para qué los quiere? ¿Por qué? Porque le mandan una carta, abogado XX, usted debe 380 mil pesos y podría ser embargado en cualquier minuto, contrata nuestro servicio. A una abuela de 80 años le llega eso y la mataste a un infarto. Nosotros no se lo hicimos. ¿Y te contrata de inmediato? Obvio. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Para este tongo no nos vamos a prestar. No. Nos denunciaron. Nos denunciaron porque, o sea, ustedes lo saben, los derechos de aseo hoy día, la mayoría son... ¿Pero tuviste clases después? No, no se lo dimos. Ah. Terminamos peleándolo. Pero este abogado se acerca a esa abuela y le dice, usted debe tanta plata, la van a embargar. No, lo que te mandan, te pide el listado, te dice, señor alcalde de la municipalidad de Tanto, entrégame el listado de todos los deudores de derechos de feo. Correcto. Tú le entregas un pendrive o la forma digital que tú quieras, y el señor agarra, dirección, nombre, y empieza a mandar cartas. Usted debe 380 mil, usted llega... Una señora de 80 años que debe 380 lucas, la mataste a un infarto porque además le llega... Usted podría ser embargada en sus bienes, contrata el estudio de abogados tanto, tanto, nosotros... Lo que falta saber, Eduardo, es que hay un procedimiento para que esa deuda se extinga. Claro, claro. Y no necesita abogados. ¿Cuál es el sentido? Lo que dice esa legislación es que ustedes, señores municipalidades, como fueron tan inoperantes y no lograron cobrarme, entonces yo los demando y exijo la extinción de esa deuda. Entonces, por eso se ahorran después de que dan la prescripción. Entonces, finalmente la obligación desaparece contratando a un abogado, en este caso. Pero ahí, entonces, tarea para el municipio, adelantarse al abogado inescrupuloso que quiere sacar la tajada y avisarle a esa señora de 80 años que debe tanto, que no la van a embargar y que esto tiene un proceso de prescripción. Absolutamente. Por eso te digo... Pero tiene que demandar. Que no, que los cuidados... ¿Ustedes demandan a sus vecinos cuando no pagan los derechos de aseo? Lo llamamos antes. ¿Pero han sometido a demandas de...? A los vivos que hay en todas las comunas, porque los políticos usualmente le dicen a la gente lo que quieren oír. El pueblo chileno elige a sus políticos y si tiene malos políticos, el pueblo chileno tiene malas costumbres también.